Datos positivos de empleo en Vigo. El paro se estabilizó en la ciudad en el último trimestre frente a las caídas registradas tanto en Galicia como en el conjunto de España. Así, la tasa de desempleo en Vigo se mantiene en el 11%. Aún así, respecto al segundo semestre del año pasado, el paro vivió una pequeña caída de 800 personas. El grupo Stellantis, propietario de la planta de automoción de Balaidos, registró entre enero y junio de este año un beneficio neto que roza los 11 millones de euros. Se trata de una cifra récord en un primer semestre para la compañía. Además, es un 37% superior a las ganancias del año anterior. El primer proyecto para el campus científico-tecnológico de la ETA va tomando forma. Se llamará de Terra y de Mar y estará finalizado en enero de 2026. Será la nueva sede del Instituto de Investigaciones Marinas, ubicada ahora en Bolsas. Los preparativos para el Festival Omarisquiño se notan ya en Samil. Esta semana comenzaron los cortes de tráfico para el montaje de las pruebas. Los desvíos permanecerán activos hasta el próximo 20 de agosto. Y durante la celebración del evento, entre el 10 y el 13 de agosto, el corte de tráfico será total. Y la música continúa sonando en castrelos. Pablo López reunió a miles de personas e hizo un repaso por su trayectoria musical, incluyendo adelantos de su próximo disco. Además, se atrevió a versionar canciones. Y con Alejandro Sanz se desató el fenómeno fan y el recinto no tardó en llenarse para disfrutar de sus grandes éxitos. También actuó esta semana la coral Casablanca en su tradicional concierto de verano. Y la programación de los conciertos de castelos se ha modificado. Y finalmente será Beret el encargado de cerrar la edición de este año. El concierto estaba previsto inicialmente para el 5 de agosto, pero se ha aplazado al 22 de agosto. Además, las orquestas regresan a Balaidos. Así, Panorama y el combo dominicano actuarán el próximo 1 de agosto. Y esta semana se han incorporado a los entrenamientos del Celta tres figuras importantes. Por una parte, Agustín Marchesin continúa con su proceso de recuperación de su lesión y ya trabaja con el grupo de porteros del Celta. Además, regresaron Gabri Vega y Manu Sánchez tras disputar la Eurocopa Sub-21.